Empecemos con todo, la cocina acá, largamos, perfecto, me había olvidado acá mi detergente, mi jabón de manos, más que detergente. Bueno, comenzamos ya, bueno, para comenzar vamos a empezar, ah, le mando un saludo a Adelita, de Vicente López que cumplió años y bueno, y nos mira siempre, así que de Vicente López, Adela, beso grande. Bueno, comencemos chicos, de diferentes maneras, por un lado vamos a empezar a cocinar unos vegetales, unos vegetales para hacer, voy a hacer entonces un pescado, si les parece bien, pescado a el roquefort o al queso azul, o si no tenés roquefort, gratinadito con un chorrito de crema o salsa blanca, cada uno lo que tenga. Para esta preparación, vamos a agarrar, vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva, yo tengo por ejemplo puerros, si, unos puerritos, ahí está, a los puerros les voy a agregar un poquito de cebolla, puerros, cebollas, como un salteadito de vegetales, ¿vieron? Un salón, zanahorita, todo cortado en juliana, o como vos puedas cortarlo, como te guste, si es más finito va mejor arriba del pescado después, y un poquitito de morrón, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estos vegetales entonces le puse puerro, cebolla, zanahoria, un poquito de morrón y nada más, puerro, zanahoria, ahí está, acá ven la zanahoria, el puerro está abajo, puerro, zanahoria, cebolla y morrón. Le vamos a poner sal, ahí la vamos a dejar que se empiece a cocinar un ratito nomás, ¿de acuerdo? Ahí empezamos, pueden agarrar una pinza o sartenear, ¿sí? Tengo una pinza acá, muy bien, ¿sí? Ahora ya me voy a ir concentrando, de a poco vamos a ir entonces cocinando estos vegetales, la idea es sudarlos, que se cocinen sin dorarse mucho, por ahora. Estos van a ser como la guarnición de los vegetales, voy a hacer los vegetales gratinados con el pescado. Ahora, voy a aplicar acá una técnica que a algunos les gustan, otros no, yo la voy a utilizar porque realmente igual no va a estar nada mal hacerlo, ¿sí? La técnica que vamos a hacer es, voy a buscar el pescado, ahí está, gracias, gracias, gracias. Miren, tengo filets hoy de abadejo, ¿se ven acá? Este filet de abadejo podría haber sido un filet de qué? ¿De merluza? Sí, sí, de merluza, sí, de lenguado, pero la merluza, pescado que cocinamos o cocinamos mucho en nuestro país. Vamos a agarrar estos filets y esto yo lo que les digo es que normalmente podría hacer esta receta, podría hacer esta receta directamente sin hacer este proceso, ponerlos directamente en el horno con la salsa blanca o la salsa crema y punto. Yo lo que voy a hacer acá es para que el pescado se mantenga más firme, que cuando lo gratine en el horno no se desarme todo. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a poner un poquito de sal, así. Una vez que tienen un poquito de sal de un lado y del otro, ¿sí? Les puedo poner la sal posteriormente, ahí, estos son filets que no, uya, que no tienen, agarré la harina, que no tienen filets que no tienen espinas, ¿sí? Podés comprarlos despinados. Les digo la verdad, hoy este pescado, de hecho no lo conseguí fresco, conseguí el filet congelado. Igual lo voy a usar para hacer a la crema y queda re bien, ¿de acuerdo? Miren, voy a hacer esta técnica, harina, ¿se ve? Sí. Una vez que tengo harina puesta acá, ya está, siempre igual lo recorro, ¿no? El filet, lo recorro quiere decir, si hay una espina la siento y tengo la chance de sacarla, retirarla. Una vez que tengo el filet, lo voy a hacer a la sartén vuelta y vuelta, ¿sí? Bien, vuelta y vuelta en la sartén, lo vamos a ir haciendo así. El aceite no llega a cubrir el filet, es como lo hacen muchas veces las milanesas y demás. Si haces mucha cantidad tiene el problema que el aceite se termina quemando y no termina siendo muy sano para la salud. Si vas a hacer mucha cantidad, de última conviene hasta ponerlos en fritura profunda un segundo, ¿sí? Es rápido este proceso. Me voy a agarrar, entonces sí, ya te preparás una bandejita, ¿se ve? Vale, bandejita acá con aceite. Vamos a... Despacito, lo único que quiero no es, no los quiero dorar necesariamente. ¿Vieron que forma una película exterior? La harina es simplemente ponerles una película exterior, ¿sí? Acá sentí que tenía una espinita, que lo encontré de espinado, a veces es de centro. Entonces, básicamente, no los quise ni dorar, simplemente los estoy sellando, que se doren ligeramente en su defecto. La harinita forma una película que lo protege y los vamos poniendo de esta manera. ¿Se ven cómo quedan? ¿Se ven? Perfecto. Ahí. Los vamos poniendo, los vamos sacando. Ahí. Ahora los voy a ir escurriendo un poquito, mientras que voy sacando uno, coloco otro. ¿Sí? ¿Vieron que la idea no es poner 10 todos juntos? Prefiero ir poniendo de a 2, de a 3, para que no baje tanto la temperatura de cocción de ese recipiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, 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 los vegetales están aquí en el fuego, que no se quemen. ¿Eh? ¿Cómo está ese fuego? ¿Cómo? Vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo. El puerrito se estaba dorando un poco de más, no pasa nada. Acá vamos. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Vegetalcitos. Vamos a bajarle el fuego. Vamos a bajarle el fuego, un poquito. Ese es el puerro que queda abajo. Se dora, igual no pasa nada. Ahí se va. Ahí van. Ahí van. Sin problema. Filets. Se ve. Ese es el puerro que va a bajar. Espacito los damos vuelta. Ahí van. Ahí está. Bueno, esto es lo que vas a hacer en tu casa, ¿eh? Lo mismo. Vamos a poner los filets. Los vamos cocinando de esta manera. Cuando están sellados, los vamos a ir retirando. Les podría haber puesto, ¿vieron cómo van quedando así? Los escurro un poquitito sobre directamente ese plato. Y ahí va todo tomando su sabor. Bien. Vegetales salteaditos. Entonces, una vez que los vegetales empiezan a estar cocidos, salteados, ¿sí? Ahí van. Muy bien. Ahí está, ahí está. Tranquilo. No me empiece a volver loco, ¿eh? Tranquilo. Ahí va. Miren. ¡Epa! ¿Viste que no le estoy poniendo sal por afuera? Porque yo, ¿qué hice? Como los cociné instantáneamente, les puse la sal en el momento antes de pasarlos por la harina. Si les pongo la sal mucho tiempo ante a los pescados, la sal hace un proceso. Lo que hace es, por presión osmótica, ¿qué le saca? Le saca agua. Y después los paso por harina y les queda demasiada harina por afuera porque están muy mojados. Entonces, no es lo que buscaba que estén totalmente empanados con sal, con harina. Un poquito. Si tienen mucha humedad, se van a, se les va a agregar demasiada cantidad de, ahí está, de harina por afuera. Yo lo que quería era esto simple y fácil. ¿Sí? El aceite lo vamos a retirar de acá para no tener problemas. Bueno, tenemos filets de pescado. Yo tenía unos filets más que ahora se los voy a mostrar. Si quiero, si hoy quiero, para ponerle un poquito más de onda a todo esto, yo podría a estos vegetales ponerle, ya les puse sal, un poquito de curry. Mirá, un poquitito de curry. ¿Saben lo que es el curry? El curry es una mezcla de especias. ¿Sí? El que no tiene curry le puede poner, qué sé yo, ajo, perejil, orégano, un poquito de ají molido a los vegetales y punto. El curry es amarillo porque tiene más que nada, el color amarillo se lo da la cúrcuma. ¿Sí? Y después tiene coreandro. Pueden tener comino, pimienta, algún pimentón o picantes. Un montón de especias distintas puede tener un curry adentro. ¿Sí? Bien. Vegetales. Por el otro lado, vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer la salsita. Para hacer la salsa voy a poner un chorrito de aceite, la salsa para el pescado al roquefort. Un chorrito de aceite con un poquito de manteca. En realidad, yo, en mi mente digo, puse 60 gramos de manteca. ¿Se entiende eso? ¿Sí? De cebollita. De cebollita. Ahí ponemos la cebolla. Ese color marroncito es la manteca, que si la dejaba se volvía negra. Así está, no acepto. Está todo ok. Más que eso, se nos iba a quemar. Entonces, cebolla, un poquito de manteca y le puse un chorrito de aceite. ¿Sí? La harina la cocino. Dejo que se tueste un poquito. ¿Sí? Voy a hacer la salsa para el pescado. Recuerden, estoy haciendo la salsa para el pescado al roquefort. Ay, 20 minutos. ¿Ustedes piensan que yo puedo llegar a cocinar estas alitas de pollo? Miren. Sal, un poquito de aceite, las alitas de pollo. Ahí está, alitas de pollo, sal, morrón, zanahoria. Esto tiene un poquito de cebollita. Ajo. Zucchini. Vegetales picados los que tengas. Orégano. Ají molido. Un tomatito rallado. Un chorrito de vino. ¡Wow! Muchas ganas de que quede bien. ¿Sí? Agarro. Mezclo. Fijate, ¿eh? Mezclo. Por ahora las tapo. Y las voy a cocinar 15 a 20 minutos. Simple y fácil. Muy bien. Acá que tengo harina. Con la cebolla. Perfecto. En este momento le vamos a agregar leche. A ver, lo que vos vas a ver es si van a quedar grumos. No van a quedar grumos. Lo que van a quedar son pedacitos de qué? De cebolla. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle cebolla. Si vos le querés dar a la salsa un poquitito más de sabor, ¿sí? La salsa que estoy haciendo es para el pescado, ¿eh? Para hacer pescado al roquefort. Yo podría agarrar y ponerle un poquitito de, ¿qué? ¿Vino? Vinito blanco. ¿Sí? Ajá. Ahí. Esperen que voy a encauzar esto. Vinito blanco a los vegetales. Por este lado tengo la salsa que va a ser la salsa blanca pero con cebollita. ¿Sí? Que es para acompañar el pescado. Ahí vamos. Vamos mezclándola para que desaparezcan los grumitos de harina. Que en realidad la harina está mezclada con la materia grasa y con qué más. Con la cebolla. Y con la cebollita. Si quiero mezclar más eficientemente en este momento, me agarro un batidón un segundo y empiezo a mezclar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venimos acá un segundo. Gracias. Venimos acá un segundo. Miren, ¿qué tengo acá? Una olla. Entonces, tengo una olla y ahora ¿qué tengo, negrito? Pancita. Un poquito de pancita ahumada. Por una cuestión de sabor, también le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Vamos a mezclar, 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 mezclar. Entonces, pancita, aceite, se va mezclando bien. A esa pancita de aceite le voy a agregar, bien, muy bien. Le vamos a agregar cebollita. Pancita, cebollita. Ahí va. Acá tengo hirviendo la salsa de a poquito. Ahí empieza a hervir. ¿Sí? Muy bien. ¿Se ve? La salsita. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué? Va perfectamente bien. La salsa tipo blanca. A la salsa tipo blanca, no, no lo voy a hacer eso. ¿No? No. Lo iba a hacer, pero no. ¿Por qué? Eh, no. Cebolla, pancita, papita cortada, chiquita. Ahí. Esta vamos a subirle el fuego y vamos a revolver. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto, miren, eh. Esto es como un risotto de papa. ¿De acuerdo? La papa, la pancita, la cebolla. Empiezo a mezclar. A la papa, la pancita y la cebolla, le vamos a agregar un poquitito de... Vino blanco. Vino blanco. Y al vino blanco, si quieren, a esta especie de risotto, son papas que no van a quedar hechas puré. Primero las impregnen la materia grasa. Entonces, en este momento, evaporamos el vino. Bueno, cuando evaporamos el vino, le empezamos a incorporar caldo u agua. ¿Sí? Hasta altura y las vamos a ir cocinando. Ahí. Muy bien. Ahí. 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 Muy bien. Que se vayan cocinando. Perfecto. Altura, la primera vez casi a altura de las papas, el caldo caliente. Empezamos a cocinarla, las vamos a ir revolviendo cada ratito. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Miren la salsa. La salsa que habíamos hecho. Los filetes pescados tengo en la heladera, ¿no? Muy bien. Ahí va. Bueno. ¿Quieren que haga los filetitos un segundo? Sí. La salsa con ajo, vino blanco, un poquito más de sal. Puede llevar un poquito de nuez moscada, no hay problema, lo tenemos listo. Vamos a hacer así. Miren. Agarro un recipiente de cocción. Le agrego un poquito de manteca en la base. Ahí está. Manteca en la base, ¿sí? Vamos a agarrar en una cuchara, así. Y voy a hacer lo siguiente. Salsita. Aparte de la salsa, agarro los... Pescaritos. ...filets. Bueno, filets. Ahí están. No. Todo aquel que piense que la vida... Ahí. Y ahí. Una vez que tengo los filets... ¿Se acuerdan mis vegetales? Sí. Vegetalcitos. Por arriba. Ahí. Poné los vegetalcitos. Que están... Algunos porritos se me habían como quemado un poco. Todo esto le da buen sabor. Estaban como dorados al extremo. ¿Sí? Voy a refor... Los vegetales tienen apenas curry. Voy a reforzar y acá les pregunto. En la casa comen todos la... El Roquefort. Sí. ¿Sí? Ese es el queso, como dijimos antes. Si es azul. ¿Eh? Es la marca... Normalmente Roquefort sería francés exclusivamente. El nombre. Bueno, si les gusta el Roquefort les pongo. No, no. Porque acá puedo elegir a un filet ponerle y a otros no. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí va. Miren, así, así al horno. Horno. 200 grados, como todo está caliente, que se gratine, tarda 15 minutos. El pescado se cocina rápido en ese caso. Ahora vamos a tratar de armar otro en un segundo. Vamos a ver cómo va la papa, vamos a ver cómo van las papitas, cómo nos va con todo esto. Negrito, ¿cómo está cuidando esto? ¿Saben qué era esto, no? Las papitas. La papa. Es la papa con panceta, cebollita, la papa secreto o técnica de la papa, para no mentirle. ¿Qué hicimos con la papa? Que gracias a eso va a salir este risotto. Y no se desarma la papa con un puré. Básicamente que no lave la papa. La papa se corta en cubos y no se lava. ¿Se entiende? Qué buena toma. Claro, porque si la lavas, le sacas todo el almidón, entonces básicamente no se pegan entre ellas. Acá lo que está alargando la papa es el almidón. Y ahora en unos minutos, cuando esté lista, ese almidón va a hacer que se peguen entre sí. De acuerdo, que quede como una salsita entre medio de cada pedacito de papa y que queden como melosas. Una compotita. Ahí está. Ya una vez que le puse agua a altura, ahora las voy revolviendo delicadamente, pero ya no le voy a agregar más caldo. No le agrego más caldo, vamos cocinándolas en estos últimos nueve minutos, en 20, 25 es el tiempo que tardan, las vamos cocinando sin problema. Chicos, algo importante también, yo puse en el horno los filets de abadesco, hoy al queso azul o roquefort. Es importante que sepan ustedes que a la segunda tanda yo les puse un poquito de crema de leche por arriba. Aparte de la salsa bechamel, hay unos que llevan un poquito de crema. Lo que les quiero mostrar es, si tienen crema pueden utilizarla, pero si no tienen crema no hay ningún problema, no hay ningún problema en hacer con salsa blanca sin crema los filets al horno gratinado. Si tienen el queso azul se lo ponen por arriba, si no directamente los pueden hacer gratinados y punto. Yo hoy le puse vegetales arriba, si no tenés vegetales será el filet con la salsa blanca, un poquito del queso que te guste, bien condimentadito y punto. Mis vegetales tienen curry. Estoy haciendo las alitas de pollo también, que las alitas de pollo como viste son de lo más fáciles. Las alitas de pollo, yo hoy las hice así, con muchos vegetalcitos picaditos finos, las alitas de pollo, un chorrito de vino, y si querés y ves que se seca mucho esta mezcla, les pones qué, les pones un poquito de caldo. Si fuera un plato onda chino, saben que se hacen muy parecidas a estas, con cebollita de verde y demás, pero con salsa soja. Y un poquito, los que tienen una salsa que se llama de ostras, ¿se entiende? Se entiende. Y quedan esas que son más doraditas y demás, quedan bárbaras. Hoy las estoy haciendo onda todo lo que podemos tener todos en casa. Picantón, aquí molido, orégano. Y a último momento, el ajo dicen que hace bien. Bueno, si hace bien, yo voy a querer en que hace bien el ajo. Ahí está. Ojo, si vos me decís, che Ariel, tengo salsa soja. Con esa receta, ¿le puedo poner? Sí, más vale, la salsa de soja se le puede poner a muchos productos. Cuidado con la salsa, si le vas a poner soja. De hecho, se le pone hasta los fondos, a los caldos, un chorrito, y le realza muchísimo el sabor sin que se note. Sí, entonces es, a la vez, se usan como resaltadores de sabor directamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Las alitas, si las sigo cocinando un rato más, son las que directamente se deshacen. Depende de la textura que te guste a vos. Pero ahí van muy bien. Bueno, vamos a ponerle la tapita. Ahí está. Cuidado que no se nos quemen en este momento. Si vos se corre el riesgo de que se queme, o vos decís un de los santos hoy un poquito alechonadito. No, oiga. Más lento. Y demás, le ponemos un poquito. Lo tengo acá a mano. Y nos evitamos cualquier inconveniente. Bueno, acá van las papas, ¿eh? ¡Viva, gordo! El risotto de papo y panceta. Al risotto de papo y panceta se le puede poner un poquito de cebollita de verdeo. ¡Viva, gordo! O perejil. ¿Sí? Ahí va bien. Muy bien. Buena música, buena música. ¡Sí! ¡Pare! ¿Qué hora es? Chani se enoja. ¿Vamos a ir por el patrón? No, no, ya está. Ya, Luisito le da todo lo bien. Porque el tema es que con la distancia no lo pueda justificar. Con la distancia no lo pueda leccionar. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Estamos bárbaros. Lo conozco de chiquito. Bien. Esto, el risotto de papa, es la mezcla de unas papas a la crema con panceta, digamos. Vos decís, pero pará, si no tienen la crema. Bueno, esperen un poquito. Quiero que se evapore todavía un minuto más el líquido. Cuidado que si se evapora todo el líquido, se queman, se doran y pierden la gracia. ¿Sí? Estas no quiero que se doren. Simplemente es la panceta ahumada, el líquido que va tomando, ¿viste? Ahí el líquido que va tomando como consistencia, que ya no es agua. La consistencia, ¿qué se la dio? La fícula de la papa. La misma papa espesó este líquido que queda. Entonces, cada papa está rodeada por una capita de este líquido. Y eso es lo que le decimos tipo risotto veneciano. Risotto del norte de Italia. ¿Sí? Nosotros hoy, en vez de arroz, estamos usando una buena papa sin lavar cortadita en cubitos. En el horno está todo bien eso, ¿no? Pescado para hoy. Las bandejas para presentar. Muy bien. Mirá. Te voy a mostrar esto. Voy a agarrar. Voy a agarrar. ¡Dame, dame! ¡Dame! Todas estas delicias las hizo Ariel Rodríguez Palacio. ¡Acierto! Ya nos quedamos con Esteban y su equipo. Este es el risotto de papa. ¿Sí? El risotto para acompañar el pescadito. Risotto de alitas de pollo. Sin ningún problema. Son los platos del día. ¿Sí? Y si vos querés servirte... Mirá. Al roquefort. Este es el plato del día.